Centro Criptológico Nacional Hola, buenos días, bienvenidos a los que os habéis incorporado en esta segunda jornada o a los que ya estuvierais desde ayer. Es un honor también para mi persona, en tanto representante de la revista SIC que la entidad anfitriona haya pensado en nosotros para conducir este debate que creo que puede ser muy interesante porque puede dejar algunas perspectivas de cuál es la temperatura, el pulso de los protagonistas que operan en este país frente a un área de consumición que es la administración pública, genéricamente entendida. Tenemos que pensar en la general del Estado, en las autonómicas y en las locales y en esa palabreja que utilizamos todos muchos que es la pasta, que es cuánto se gasta. La revista SIC, quienes nos conozcáis, pues llevamos ya este año sobradito un cuarto de siglo y hemos visto en nuestra atalaya la evolución en nuestro país de cómo la ciberseguridad ha cobrado cuerpo a través de su transformación y lógicamente sus protagonistas. Desde hace más o menos tres lustros hemos venido tomando la temperatura de cuál es el consumo de ciberseguridad por parte de los diversos actores y que representan el mercado en nuestro país. Ha ido evolucionando de manera acorde a la situación económica, así es, con lo cual los resultados que nosotros hemos registrado en los últimos siete o ocho años a tenor de cómo ha golpeado la crisis, quizá ha tergiversado si realmente el consumo de ciberseguridad es el apropiado porque con la contención de la crisis se ha tenido que restringir mucho. Con todo, pues podemos decir más o menos que en España el conjunto de la ciberseguridad prestada por compañías tanto españolas como que operan aquí y circunscritas a soluciones tecnológicas y servicios aproximadamente es 1.250 millones de euros. La evolución anual de crecimiento, pues como he dicho, con relación a la crisis ha variado bastante y se ha contraído, pero de término medio en estas décadas y media ha evolucionado entre un 7,5% y un 12%. En el último año ha sido anómalamente malo, ya venía siéndolo, pero debido a las circunstancias de las elecciones, el retraso y el nuevo retraso, pues por ejemplo en la Administración Pública muchos de ustedes ya saben que se puso la tijera y se paró en verano. Con lo cual, quien puede decir ahora que como ha ido el año en ciberseguridad vinculada con la Administración, pues va a arrojar cifras no muy halagüeñas, pero es posible que esto cambie. En España más o menos hay una centena y media de compañías de todo apelaje y tamaño que se dedican a ciberseguridad. Si veis el cartel de aquí, podemos contar treinta y tantas compañías o quizá alguna más, con lo cual hay una buena referencia. Y dentro de ellas podemos ver que hay compañías genuinamente españolas, las menos pujantes en subsectores distintos y, por supuesto, las de presencia extranjera también mayormente norteamericanas. Aquí, hoy, en el debate, CCN ha querido concentrar diversas compañías que representan ese mapa diverso. Tenemos aquí tres compañías españolas distintas. Alguna es suministradora directa de servicios de seguridad, de software de seguridad. Hay compañías que solo atienden algunos segmentos de la ciberseguridad u otros que prestan servicios. Y de presencia extranjera, igual. Y, además, tenemos para completar la sesión a la empresa en entidad de la ciberseguridad a través del insigne de don Javier Candado. Bien, vamos a dejar una primera recorrido. Tenéis en el programa las personas participantes, con la única excepción de que ha habido una modificación de ponente en representante de Palo Alto, que ahora está con Luis Garijo, encantado. El resto son los que están. Y vamos a empezar por saber que nos cuenten cuánto gasto porcentualmente viene suponiendo la ciberseguridad en su facturación procedente o derivada de las administraciones en España. Vamos por orden, si me permitís, por fastidiar un poquito y ser como se tiene que ser. Comienzo con la única representante femenina en este debate. Bienvenido, Rosa. Empezamos por ti y, a continuación, en orden inverso. Y el postre lo dejamos para Javier. Venga, adelante. Hola, buenos días a todos. Disculpar que tengo la voz un poco tomada. Hemos estado hablándolo antes con el resto de participantes en la mesa. Digo, bueno, pues nadie está exento de tener un virus. Entonces, pues hoy me ha tocado a mí. Relativa a la pregunta de Luis, en el caso de Panda Security, el porcentaje de la administración pública en España sobre el global de la facturación es actualmente de un 25%. Ese porcentaje también se reparte entre Administración General del Estado en un 25% y el 75% en Administración Local y Autonómica. Esos son los datos que tenemos en España. Son datos, como bien es cierto, debido al corte que hubo por la orden ministerial en el mes de julio, durante estos meses pensábamos que íbamos a cerrar con un porcentaje mayor. Pues nos hemos quedado en ese punto, pero la tendencia en nuestro caso es creciente. Muchas gracias, Rosa. Bueno, soy Juan Luis Garijo, el representante de Palo Alto en sector público defensa interior. Apenas llevamos seis años en la operativa en el mercado español, en enero-febrero del 2010 o cuando por primera vez se fichó agente físicamente en España. Y a pesar de ello, nuestro porcentaje en el entorno de sector público ha oscilado a nivel de facturación entre un 25% y un 35%. A día de hoy, en el último año fiscal, el impacto ha sido de un 27% y en comparativas con datos países de tamaño similar, de algún modo, Italia ha representado un 29% y en cambio en Francia, si pensamos que nosotros ha estado mal, ha sido un 6%. Estamos presentes en 15 de los 17 gobiernos regionales, en el 85% de los ministerios y en muchos ayuntamientos y diputaciones. Y las universidades, sin duda, fueron nuestro punto de partida. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Xavi González, soy el CTO de Open Cloud Factory, somos el fabricante de una solución de NAC, que es OpenNAC. Y en nuestro caso, hemos iniciado la actividad comercial general durante este año, en el 2016. La administración pública es muy poquito para nosotros, estamos en alguna universidad y en algún gobierno local. Y bueno, en ese aspecto, esperamos que el año 2017, pues bueno, pueda ser el año en el cual podamos entrar en muchas otras administraciones. Pero de momento, estamos sobre todo en banca, estamos en aseguradoras, en industria, pero es un gran reto para nosotros el afrontar la administración pública. Bueno, buenos días. Soy Héctor Sánchez, director de tecnología de Microsoft. Ahora, no somos un fabricante específico del ámbito de la seguridad, con lo cual, la respuesta quizás no sea muy significativa en el contexto, pero sí podríamos, bueno, en cualquier caso decir que lo que es el volumen de negocio de Microsoft ibérica en administraciones públicas respecto al total, pues puede ser de un 20%, aproximadamente, 15-20%. Explicitarlo en el ámbito ya específico de seguridad, muchos de este negocio tiene que ver con aspectos de seguridad embebidos en la propia tecnología, en los propios sistemas operativos, servicios, con lo cual no es sencillo el poder decir que tal o cual pertenece al ámbito de la ciberseguridad. Precisamente hablábamos antes, cuando preparábamos la mesa, si tecnologías, por ejemplo, relacionadas con el análisis de un fit de inteligencia para poder sacar datos y conclusiones al respecto, que son tecnologías puramente de análisis de datos, de big data, etcétera, si en un contexto como este las consideramos como tecnología de ciberseguridad, no las consideramos como tal. Entonces, bueno, no es fácil, no es fácil aterrizarlo 100% en el ámbito de ciberseguridad, pero bueno, la cifra más o menos o el porcentaje puede hacer una idea en cuanto a volumen en la administración. Hola, buenos días. Soy Félix Muñoz, director general de la empresa Indotec. Y por concretar un poco la pregunta, nosotros que nos dedicamos solo a la parte de ciberseguridad, lo tenemos mucho más fácil que Microsoft en este ámbito. Entonces, básicamente nuestra cifra de facturación en la administración pública debe estar en torno a un 15-20% de nuestra facturación en todos nuestros clientes. Buenas, yo soy José Rossell, soy socio director de S2 Grupo. S2 Grupo es una compañía española y aquí cuando tengo que dar el dato, tengo que diferenciar también lo que es administración en España de lo que es fuera, porque nosotros trabajamos en el sector público tanto en España como en fuera de España. Si cogemos todo el sector público en general y cogemos organismos multilaterales, como puede ser la ONU, UNESCO y algún proyecto que tenemos en países como México, Colombia, el porcentaje de facturación de S2 en el sector público estaría en torno al 40%. En España estaremos en torno al 20-23% y creciendo. Tenemos algunos contratos, como el de la Administración Autonómica de Valencia, que tienen previsiones de crecer bastante, con lo cual yo creo que esto para nosotros es un camino creciente. Don Javier, ¿qué resumen nos puedes hacer en la percepción desde donde estáis vosotros si las diversas Administraciones y con quienes os relacionáis su disponibilidad presupuestaria es precaria, regular y qué presunción de futuro piensas que puede suceder una vez que se ha estabilizado tras las elecciones, hacia dónde deriva la sociedad, la habilitación por la agenda digital presupuestaria, qué sensación tenéis. Bueno, la verdad, primero, este año ha sido un año malo, un año malo sobre todo para a todos los organismos que le aplicaron la normativa en agosto y se finalizó la contratación en agosto de 2016. En principio, nuestra visión sobre si tenemos suficiente dinero en las Administraciones públicas para dedicar a TIC barra ciberseguridad, yo creo que hay bastante presupuesto, pero ese presupuesto está fragmentado. Luego, nosotros en la herramienta INES sí que preguntamos algo sobre qué tanto por ciento de inversión, hacen las Administraciones públicas en ciberseguridad, y muchas de ellas, como la ciberseguridad y los servicios TIC normales no están muy segmentados, les cuesta mucho trabajo responder esa pregunta. ¿Cuántos recursos humanos y económicos, internos y externos, dedicas a la ciberseguridad? No obstante, yo creo que para enero de este año tendremos, porque esas preguntas se han tuneado bastante más, tendremos algunas ideas claras de cuál es el problema. Lo que sí que es cierto es que en el estudio del año pasado, lo que sí que contestaba en todo el mundo, que prácticamente el 60 o el 70 por ciento del presupuesto que se dedicaba, y ahora voy a hablar solo de ciberseguridad, lo dedicaban a compra de tecnología. Compraban dispositivos de protección de perímetro, herramientas de punto final, herramientas de SIEM, básicamente tecnología. Nosotros vemos que ahí ese esfuerzo inversor está un poco descompensado. Creo que hay que comprar en tecnología, pero hay que comprar también en servicios de ciberseguridad, proporcionados por empresas locales o extranjeras, y que hay que comprar también servicios de ciberinteligencia. Lo que sí que es cierto es que también tenemos que armonizar un poco esto, y que las administraciones públicas paguen solo una vez por ciertas cosas, y que ese beneficio sea horizontal. Muy bien, vamos a hacer un recorrido por todos vosotros a que hagáis reflexiones sobre lo que ha dicho Javier y sobre vuestra propia perspectiva, en razón a que si se hacen bien los deberes o no por parte de ellos y por parte vuestra si lográis conectar con ello. Rosa, cuando quieras. Por nuestra parte, que es algo que no he comentado antes. Acércate lo máximo que puedes al micrófono. Perdona. Por tu voz. Eso, así. Por nuestra parte, que es algo que no he comentado antes, nosotros estamos posicionados en el segmento, en el punto final. Entonces, un dato que también me gustaría aportar, después de lo que ha dicho Javier, en cuanto a un informe, que es el informe de Reina, que se publicó en septiembre del 2016, con datos del 2015, es solo Administración General del Estado, pero para que nos hagamos una idea, en el caso de la inversión total del software TIC, solamente el 4% es software de seguridad. Si además esto unimos como reflexión que en esta Administración, casi el 95% de los dispositivos son ordenadores y además el 80% de ellos tienen acceso a Internet, sabiendo a día de hoy por dónde acceden y dónde vienen los ataques, pues yo creo que lo que se necesita es aumentar esa inversión. Esto hablamos solamente de software, coincido también en la parte de servicios, ahora mismo no he podido mirar el informe, no recuerdo el porcentaje, pero el porcentaje es mucho menor. Entonces, esto realmente, efectivamente, lo que es el sector está muy fragmentado, hay muchos actores, pero haciendo ese zoom en el software, que es donde Panda está ahora mismo posicionada, pues es un dato que nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo va a ser el futuro o cómo tiene que ser en cuanto a ese cambio que tenemos que dar en España. Hay un detalle revelador y me gustaría comentarlo aquí en este foro. ¿Sabéis cuántas veces habló Obama el año pasado de ciberseguridad en sus intervenciones públicas? Al menos en ocho ocasiones. Tiene un Consejo de Ciberseguridad a su cargo, que le reportan directamente a él. En España, circunstancialmente, nuestro primer ministro habló en una ocasión de ciberseguridad. Por suerte tenemos a Félix Sanz, Javier Candado y su equipo echando una mano. Pero bueno, quería ponerlo sobre la mesa para que veamos cuán concienciados están en Estados Unidos y cuánto nos queda por concienciarnos aquí en España. Creo que está haciendo un trabajo de campo muy importante, muy potente. Las nuevas directivas de la Unión Europea, tanto la Ley 3940, que comentaba ayer Javier, la directiva NIS, que entró en vigor en julio del 2016, y el GDPR, que va a sustituir a la directiva de protección de datos de la Unión Europea, que en su día propulsó Bian Redding. Ahora tenemos un eurocomisario alemán, que es el propulsor de este GDPR. El 25 de mayo del 2018, apuntároslo, lo he mirado, es viernes, circunstancialmente, entra en vigor esta ley. Va a haber multas de entre 10 y 20 millones en un principio. Las consultoras, si no habéis empezado a hablar con ellos, sería importante que lo hagáis. Levantar la bandera a vuestros superiores. Creo que es importante la concienciación de las altas esferas dentro de las organizaciones públicas y del entorno privado. Y Palo Alto Networks, en ese sentido, cada día estamos más presentes en detectar amenazas conocidas y desconocidas, vulnerabilidades, para que podamos cumplir de una manera más importante todo este tipo de directivas europeas. Un poco siguiendo la línea, me gustaría remarcar algo, no tanto en leyes o directivas o tendencias, sino recordaros a todos que cualquier tipo de ataque, sea del tipo que sea, siempre empieza con una conexión. Sea una conexión wifi, sea una conexión cable, sea una conexión VPN. Es decir, siguiendo con la idea de la concienciación, yo creo que lo primero que tendríamos que ser todos conscientes es de que las redes corporativas deben de ser seguras. Es decir, no pueden ser meros conexiones entre máquinas, sino que tiene que haber una inteligencia ahí detrás. Y ahí es donde nosotros, bueno, pues una solución de Need for Access Control lo que intentamos es ayudar a mejorar toda esa seguridad en redes corporativas. Entonces, al margen de directivas, concienciación más a alto nivel, que seguro que tiene que estar y más cuando hablamos de Administración Pública, a mí me gustaría dar un plan un pelín más, si queréis, terrenal, pero que es importante y es no solo el hecho de que las aplicaciones sean muy seguras, que evidentemente han de serlo, sino si toda la base no lo es, ahí hay un problema, hay un problema por donde normalmente empiezan los agujeros de seguridad. Entonces, yo la primera recomendación que haría es miremos que todo lo que es la red corporativa en sí, inventariado, configuraciones, quién puede acceder, quién no puede acceder y demás, todo eso pasa por algún tipo de políticas y sobre todo por control. Entonces, yo lo primero que diría es concienciar en ese plano quizás un pelín más terrenal y a partir de ahí buscar qué otras facultades, como comentaban nuestros compañeros, pues hay que ir avanzando. Sí, bueno, yo en la línea de lo que planteaba Javier, la verdad es que el dato que efectivamente de que la mayor parte de la tecnología, la compra tecnológica sea en equipamiento y que hace falta realmente más tecnología, más inversión en la parte de servicios, yo ahí totalmente de acuerdo, no es cuestión de estar de acuerdo, es que es un dato, con lo cual el dato es así. Sí, sí que efectivamente yo desglosaría la parte de servicios también, tanto en los servicios profesionales, que efectivamente son fundamentales, como también los servicios en otros entornos que cada vez tenemos que tener en cuenta que se van a utilizar más en el ámbito de la seguridad, como son los servicios, los everything as a service, o sea, los servicios ofrecidos desde entornos cloud, el PAS, el SAS, el IAS, el Security as a Service, cada vez hay más propuestas en esta línea de ofrecer servicios en este entorno, en este modo cloud, en el ámbito de la ciberseguridad y que necesitan de la administración que se facilite, que no haya tantas trabas y tantas pegas a la contratación y al uso de este tipo de tecnologías y servicios, tanto en el ámbito de la seguridad como en otros ámbitos, como los que en muchas ocasiones nos encontramos. Decía Garner hace poco que en el 2020 una política que no sea favorable al cloud en cualquier ámbito iba a ser tan extraña como la que hoy nos puede sonar encontrar una política que no sea favorable a Internet. Pues igual de extraño que nos sonaría eso ahora mismo, pues eso está ocurriendo en el mundo del cloud, con lo cual ya no es un tema de una opción, o sea, es que está y va a venir, con lo cual facilitemos la contratación con todos los requisitos, los más severos que queramos, aterricemos la conversación de seguridad sobre la mesa, pero sí que es necesario facilitar realmente ese otro tipo de servicios, que son los servicios ofrecidos en esta modalidad. Bueno, en principio yo hablaría de, a nivel presupuestario en el entorno de la Administración Pública, yo lo elevaría más al presupuesto de TI. ¿Por qué? Porque hay muchas comunidades autónomas y muchas Administraciones Públicas que ni siquiera disponen de presupuesto para la renovación de los equipos de los usuarios. Eso conlleva que, al final, la parte de seguridad, que se entiende que es un coste en muchas organizaciones, ellos tienen que priorizar dónde van a gastar esos presupuestos y, por tanto, tienden a renovación de tecnología mucho más que a la ampliación de servicios o a llevar servicios dentro de la Administración Pública. Yo me he encontrado muchas veces el caso de llegar a comunidades autónomas o Administración Pública, en concreto, y tener antivirus gratuitos. Eso te llama mucho la atención y, evidentemente, cuando preguntas, lo que te dicen es que los presupuestos se destinan hacia otros temas mucho más interesantes debido a la crisis que ha habido, la disminución de presupuestos, y, evidentemente, es algo que tiene que ir avanzando dentro de la Administración Pública. No solo el presupuesto de seguridad, sino el presupuesto muy dirigido a toda la parte de tecnologías de la información. Al final, yo puedo implantar la mejor tecnología de seguridad, que si mis activos o mi software no está bien bastionado o actualizado o no tengo licencias suficientes, evidentemente es un problema de seguridad para toda la organización. Y, bueno, en la parte de implantación de tecnologías contra servicios, muchas veces se tiene, o lamentaría hace muchas empresas, que la tecnología es suficiente para mantener la seguridad de muchas organizaciones y que, evidentemente, con solo implantar una tecnología estoy seguro. Eso, ya os digo yo, que es totalmente falso y se puede ver en estas ponencias la cantidad de vulnerabilidades y la necesidad de tener servicios especializados dentro de la Administración Pública. Bueno, yo, perdón, quería romper una lanza en, digamos, a favor de España y de Europa. Se ha hablado de las veces que ha nombrado Obama en sus discursos el tema de la ciberseguridad. Aquí en España una, según decía, yo no lo sé. Lo que sí que es cierto es que para comparar, si acaso, cuántas veces se nombra la ciberseguridad, tendríamos que compararlo con lo que se nombra en Europa. Yo creo que en Europa se nombra mucho. No sé exactamente quién, ni cuándo, ni en qué momento, pero se nombra mucho. Y, sobre todo, se legisla. Tenemos mucha legislación en marcha que se está transponiendo, alguna ya transpuesta. Y lo que sí que es verdad es que las velocidades en Europa y en Estados Unidos o en el mundo anglósofo en general son diferentes. Nosotros somos más garantistas, más garantistas con los derechos de las personas y de las empresas. Y, por tanto, el llevar todo esto al mercado real, tanto en la parte que corresponde a la Administración pública como a la parte que corresponde a las empresas, pues se toma con un poco más de tiempo, precisamente porque hay muchos más requisitos legales en esta materia. Con lo cual, yo aquí simplemente diría que son fenómenos distintos, mercados distintos y que aquí en Europa se está haciendo lo que se debe hacer poco a poco. Los mandatos, digamos, para la Administración pública se multiplican. Ahora tenemos el NIS que dentro de poco se convertirá en lo que tenga que convertirse, pero hay muchos. Y, además, hay otra realidad que es que la Administración pública está, digamos, apostando por una digitalización, yo diría que es además un tsunami. Está moviéndolo todo hacia un mercado digital como no podía ser de otra manera, porque sigue al final lo que sigue la sociedad en general. Y en ese contexto no cabe otra medida que incrementar los presupuestos, pero no porque lo digamos los que trabajamos en este contexto, sino porque el hecho de introducir tecnología requiere, obligatoriamente, que introduzcamos tecnología segura y, por tanto, servicios, como decía Javier, no solo tecnología de seguridad, sino también servicios de seguridad. Con lo cual, si la transformación digital es un tsunami, la seguridad va con él y, por tanto, también es un tsunami. Y el crecimiento tiene que ir acorde con el crecimiento de la tecnología. Y si hay una apuesta clarísima por esa transformación digital en la Administración, también tiene que haber, quizá con un poco de retraso, una apuesta clarísima por la inversión en servicios de seguridad. Y, por acabar, simplemente también con el tema de la nube que comentaba Héctor de Microsoft. Pues, simplemente decir que nubes hay de muchos tipos. Y yo creo que depende qué tipos de nubes, pues, hablando de seguridad, pues, algunas pueden ser válidas y otras no. No todo vale. Ahora, además, ha puesto de moda hablar también de la niebla, del FOC, cuando hablamos de Internet de las cosas. Entonces, al final son conceptos. Los conceptos se tienen que aterrizar. La nube, por ser nube, no es buena. La nube, por ser nube, tendrá que ser una nube segura, una nube cotada, una nube privada. Le pondremos todos los calificativos que queramos, pero tiene que ser una nube segura. No por el hecho de, bueno, sea quien sea quien diga que quien no hable de nube, pues, no va a estar en el mercado. Y, bueno, insisto que habrá que poner los apellidos adecuados a la palabra nube, que es una palabra tan manida, tan de moda y tan manida como todas las modas. Muy bien. Cuando pensabas que no te iba a hacer una pregunta delicada, te la hago ahora. Vamos a ver, Javier. En la revista SIC de esta edición, que posiblemente muchos de ustedes la puedan tener, hay un artículo de don Javier Candau, que les recomiendo que no se lo pierdan, en que traza un panorama a día de hoy en el aspecto de reflexión de a dónde va la ciberseguridad y, entre otras cosas, dices que tal vez los que ofrecen tecnologías, quizá hay redundancia de ellas y que, por ejemplo, no es posible consumirlas todas porque a veces no hay un rango diferenciador entre ellas y que ahí es mucho más importante el papel del analista. La pregunta que hago es, ¿en tu opinión la industria de seguridad entiende qué tiene que proporcionar a las administraciones o las administraciones tienen, entre comillas, comerse lo que se le ofrece? Yo he hablado de otra cosa, pero bueno, yo creo que sí que entienden también en este mercado, y gracias a Dios hay bastante competencia, tanto en el mercado de la tecnología, tenemos muchos dispositivos de protección de perímetro y es el representante de la administración pública el que le tiene que escoger cuál es el dispositivo que mejor le viene, que mejor le viene según su dimensión, según el esfuerzo que puede colocar y según muchas cosas. Y entonces yo creo que la oferta es buena, que la competencia es buena y que todo eso está dentro de un orden. No creo que lo que pasa que sí que es cierto que hay muchas veces que contratamos un caballo de carreras y cuando lo que nos hace falta es un burro de carga. Y eso muchas veces algunas administraciones no lo entienden y mucho presupuesto de ciberseguridad se está yendo en cosas que a lo mejor no nos hace tanta falta. También yo quería aquí, por sembrar un poquito de polémica y apoyando un poco también a los problemas que tiene la industria de ciberseguridad en crecimiento en España. Yo siempre, y lo hemos hablado mucho con mi jefe, con Luis y con José Antonio, en nuestras conversaciones tenemos un problema. España no es un país de estrategias. Aquí la misma directiva NIS obliga a todos los países a hacer una estrategia y esto es una aproximación muy anglosajona del asunto. ¿Qué pasa? Que los países anglosajones cuando publican una estrategia, esa estrategia va soportada con una cantidad de dinero considerable y puede implementar todas esas ideas. Nosotros tenemos una estrategia preciosa, maravillosa, publicada en 2013. Esa estrategia ha desarrollado un plan de seguridad, ese plan de seguridad ha desarrollado unos planes derivados y esos planes derivados tienen en los papeles que tiene el Gobierno una dotación económica. Lo suyo es que en algún momento haya una decisión que esa dotación económica se implemente de una vez y entonces sí que tendríamos, si yo podría decir, pues la apuesta que hace España por la ciberseguridad es una apuesta real. Hoy por hoy tenemos la estrategia, tenemos los planes y toda la ejecución de esos planes queda a las iniciativas particulares de los organismos en principio competentes o que tengan un cierto tanto por ciento de competencia, que eso sería otro asunto que no vamos a tratar ahora. Entonces, yo creo que sí, que hay que dotar la estrategia porque todo lo que dice la estrategia yo creo que está completamente en línea con todas las directivas, como la directiva ANIS, la protección de datos y todo lo que se ha desarrollado. Y otra cosa que tenemos que esforzar es, tenemos un esquema nacional de seguridad que obliga a muchas cosas. No podemos estar en el 50 por ciento de aplicación, en el 45 por ciento de aplicación del esquema. Eso tendría que serlo y eso es coste, y eso es coste que beneficiaría a la industria de ciberseguridad, tanto de productos, tanto de servicios, tanto de otros factores. Y volviendo a tu pregunta, lo que sí que digo es, es importante lo que tú dices, pero nosotros sí que vemos que tal lo motivado que está el atacante, cómo nos ataca, con qué técnicas utiliza, la tecnología solo no es suficiente. Tenemos grandes, aquí tenemos por ejemplo, tanto OpenNAC como Palo Alto, que proporcionan soluciones de protección de perímetros, son soluciones muy buenas y muy inteligentes, pero le hacen falta personal con conocimiento para utilizarlas. Y muchas veces nos paramos en comprar la tecnología y no compramos el servicio que te puede dar valor a esa tecnología. Por eso decíamos que tenemos al caballo de carreras pues tirando del carro, como en la película de 1914 de Caballo de Guerra. Eso sería un problema. Y volviendo ahora, por ejemplo, a la parte que decía Héctor sobre servicios en nube. Es cierto, ahora mismo vamos para enero de 2017, publicamos otra vez la guía 823, que flexibiliza y que pone muchísimos más requisitos para que las administraciones públicas puedan contratar con más tranquilidad, pero yo no me quedo conforme. Es decir, el servicio de correo electrónico en la Administración General del Estado no puede ser un servicio horizontal y lo ponemos en nuestras instalaciones, no vamos a utilizar otra cosa que la tecnología que se decida, ya sea a un luz con lo que toque, pero lo podemos poner en nuestro territorio. Eso, hay una serie de servicios en nube que podemos hacer los servicios horizontales y yo creo que España tiene el tamaño suficiente para poder implantarla en nuestro territorio, donde aplican nuestras leyes. Los otros también y muchas Administraciones públicas están yendo a esa contratación. Ahí me quedo. Bueno, Héctor, no estaba hablando de ti. Sí, bueno, yo a romper una lanza a favor de la Administración ya no sé. No, eso es problema. La verdad es que sí, efectivamente hemos hablado de la Administración. Hay una faceta de la Administración fundamental y que yo creo que todos reconocemos. Esa faceta de generador de políticas en el ámbito de la seguridad, desde hace mucho tiempo movilizan y crean riqueza en el sector de la ciberseguridad en España. Eso está claro, desde los inicios de ya metustos del DNI, metustos en cuanto a que hace mucho tiempo, del DNI electrónico, etcétera, hasta los desarrollos más últimos, pues como el Esquema Nacional de Seguridad, en su ámbito de aplicación al cloud, en la línea que ha comentado Javier, o incluso tenemos a la vuelta de la esquina el reglamento europeo. Entonces, sí que eso es cierto. Sí que, además esto yo creo que lo hemos hablado en muchas ocasiones aquí presentes y un poco también en respuesta a lo que comentaba José Miguel, efectivamente, de los temas de cloud, de decir, el cloud de por sí ni es bueno ni es malo, es una forma diferente de ofrecer un servicio medido, o sea, hay pago por uso, etcétera, etcétera, que de por sí ni es más seguro ni es menos seguro. No todos los clouds son iguales en absoluto, no tienen nada que ver, pero también te digo que sí que es cierto que algunos proveedores, bueno, pues nos hemos esforzado y queremos ponerlo en valor en ese sentido, desde hace ya dos años trabajar por auditar y certificarnos y acreditarnos por las administraciones aquí presentes en cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto desde los servicios que se ofrecen desde el datacenter de Dublín, en Europa. Los temas ya de soberanía sí tienen que estar, no sé si eso rompe alguna norma europea en cuanto a neutralidad geográfica en cuanto a los servicios que se ofrezcan dentro del entorno de la Unión Europea, pero en cualquiera de los casos sí que el trabajo que se hace, se hace pensando en los servicios que se pueden ofrecer en la Administración Pública Española y esas acreditaciones de nivel alto que tienen servicios como Azure, Office 365, etcétera, pues sí que se ha mencionado de forma tácita ayer, cuando algunos ya han empezado el camino, bueno, pues éramos nosotros, claro, hemos empezado ese camino y estamos estrenando esas acreditaciones y abriendo un camino por el que se puede transitar, que es un poco el mensaje, no es fácil, no nos lo han puesto en absoluto sencillo ni de broma, es complicado, pero es posible hacerlo. Por eso el empeño en hablar de los servicios cloud como una opción en el ámbito específico de la seguridad. Bueno, entiéndese que los servicios en nube son una cosa buena, es una cosa que nos permite ahorrar y yo no me meto a que si el servicio en nube está en un sitio o está en otro. Lo que sí que es cierto, y ahora vamos a hablar con lo que… Ahora hay una serie de administraciones públicas que tienen que contratar y hay muchas administraciones públicas que se quieren ir a la nube. Aquí lo que sí que le digo a cualquier proveedor de servicios en nube es que hay que probar y demostrar que son NS compliance, porque las administraciones públicas tienen que cumplir con el NS. Entonces, si nos vamos a la nube, que me gustaría una nube de nosotros que vamos a usar el software de todas estas empresas, porque lo vamos a utilizar otro, pero eso es un deseo de Javier. Lo que sí que te digo es que cualquier contratación de un servicio en nube tiene que mostrar conformidad con el esquema nacional de seguridad y ya durante 2016 hemos puesto muchos instrumentos para que se demuestre esa conformidad. Y eso es una cosa que sí que todos deberíamos de tener en cuenta de nuestros pliegos. Sí, pero de primeras dudas que quienes en esas propuestas tengan capacidad de cumplirlo. ¿Qué sensación te da? No, lo que pasa es que ahora mismo el mandato es genérico. Sí que ya está publicada la guía 809, sí que están publicadas las certificaciones de conformidad. Está la 823, pero son guías. Habrá una ITS en un futuro que obligue a hacer todas estas cosas, pero esa ITS está todavía en proceso. Ahora mismo, aquí nosotros, en el Centro Cristólogo Nacional, para nosotros el BOE es la Biblia. Si está en el BOE es una orden de obligado cumplimiento y para todas las administraciones públicas es así. Hasta que no esté en BOE, pues ahora mismo siguen siendo recomendaciones. Cualquiera puede contratar cualquier cosa, porque no hay ninguna instrucción técnica que ponga negro sobre blanco este asunto. Bien, ¿qué reflexiones hacéis, Rosa? Sí, yo quería un poco, hablando de la nube, un poco por hablar de nuestro caso. Nosotros ya desde el año 2007 fuimos pioneros en la nube. Realmente en ese año elegimos, además, Microsoft Azure y llevamos trabajando juntos desde esa fecha. Creo que somos los primeros clientes de Azure en España y uno de los más importantes. Y realmente es que fue una necesidad, es decir, cuando nosotros tenemos 26 años de historia y en el primer año de Panda, ya por el año 1990, se detectaron tres virus en ese primer año. Pero actualmente, diariamente hay picos de 300.000 muestras de malware diario. Y eso hacía que fuera imposible estar en un fichero de firmas. Y obligatoriamente nos tuvimos que ir a la nube. Estamos con Azure, eso significa que estamos, bueno, pues, salvaguardados por el esquema que ellos tienen certificación. Estamos dando pasos para tener la certificación de común criterio. Y para nosotros a día de hoy esto es un reto, porque además no hay marcha atrás. Estamos ahí, elegimos, esa fue la elección y como reto, pues, es una gran oportunidad. Diariamente nos encontramos, y yo hablo con clientes que tienen dudas. No estamos hablando solo de la administración pública, sino también grandes compañías, compañías financieras, que tienen, bueno, pues, unos requerimientos en cuanto a normativas que hacen, bueno, pues, difícil un poco dar ese paso. Pero ese paso va a haber que darlo, porque al final estamos abocados a ellos. El número de amenazas que están entrando, y como decía Javier, estamos hablando de cuanto haya una conexión, ya puede haber un ataque. Entonces, eso hace que en nuestro caso como fabricante, pues, nosotros no damos servicios, nosotros damos soluciones para que se trabajen por integradores o por partners, y, bueno, pues, utilicen nuestras herramientas, pues, para ayudar a salvaguardar la seguridad de estas empresas. Y ese es nuestro camino y, como digo, no hay ya marcha atrás. Muchas gracias. En nuestro caso, qué deciros, estamos incorporando cada vez más gente en Palo Alto a nivel mundial que vienen del entorno cloud, tanto de Azure como de AWS. El foco en el data center y en el perímetro siempre ha sido nuestra obsesión como firewall de aplicaciones, pero hemos querido llevar hasta el último extremo la capa de segurización de nuestra tecnología. Con Azure, recientemente, estamos teniendo casos de éxito en entornos críticos. Hay un detalle que me gustaría resaltar. En España, la cloud per se, en la administración pública, no ha tenido tanta aceptación como en entornos privados, quizás por temas regulativos y legislación. No obstante, tendemos a esa directriz y, desde nuestra visión, la cloud va a ser un must en los próximos años. Tengamos en cuenta números como, perdóname Héctor, AWS, empezaron hace cinco años, facturaban 20 millones de euros al año en España. Este año han hecho más de 100 millones y pretenden hacer más de 1.000 millones de facturación en cloud en el año 2023. Simplemente ahí lo dejo. A mí me gustaría comentar un par de aspectos. Una de las cosas que decía Javier, yo animo a la administración pública a que marque o aliente arquitecturas de referencia. Es decir, softwares o arquitecturas, no sé si end-to-end, es decir, de las diversas piezas que tienen que componer el esquema de seguridad de las administraciones. Y otra de las cosas que decía el hecho de que la administración pública, evidentemente, tiene un volumen suficientemente grande como para que se pueda cocinar ciertas cosas por criticidad. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra solución permite perfectamente estar desplegada en un punto y dar servicio a N clientes en plan multitenant. Eso mismo se puede hacer con las administraciones y eso lo que lleva es una economía de escala, evidentemente. Eso por un lado. Y por otro lado, los temas de cloud. Nosotros estamos también con Azure trabajando con ellos para poder desplegar nuestra solución, también utilizando no solo, como hacíamos hasta ahora, on-premise, sino que parte de la solución pueda estar subida en el cloud. En cuanto a certificaciones y demás, nosotros no para la solución OpenNAC, pero para otra solución que tenemos, que es vía apps. Por ejemplo, ahora acabamos de pasar una certificación PCI DSS para un proyecto concreto. Lo hemos hecho en Azure. O sea, que yo creo que ese tipo de normativas, certificaciones, cada vez avanzan más y cada vez están más presentes. O sea, yo creo que en ese aspecto no tiene que haber mayor problema. Lo único que ahora en cloud cambian ciertos lenguajes, pero hubo cierta manera de hablar que hasta la fecha, cuando se hacía en on-premise, pues se hacía de una manera y ahora en cloud la tienes que hacer de otra. Pero las ventajas yo creo que son mucho más que los inconvenientes. Entonces, yo un poco ahondaría en esas dos cosas. Por un lado, arquitecturas de referencia para la administración pública que ayuden a que todos los rincones de la administración pública puedan tener una manera fácil de decir, vale, yo quiero mejorar mi seguridad, pues tengo una arquitectura de referencia definida. Y por otro lado, en el tema del cloud, yo creo que está claro que es imparable y que mucha parte de la computación se va a ir ahí arriba. Ya no solo en cloud, sino por lo menos aplicando las tecnologías y las metodologías que lleva el cloud detrás. La flexibilidad, el hecho de poder provisionar infraestructura a través de scripting, todo ese tipo de cosas yo creo que han venido para quedarse porque las ventajas son muchas. Bueno, respecto a esto de la nube, primero, evidentemente salgo a lo que hay una tendencia en el mercado a nivel de crecimiento y a la que van a ir muchas empresas a implantar sus infraestructuras en la nube. También hay una falsa creencia de muchos proveedores de nube de decir que su infraestructura es la más segura y que evidentemente las empresas tienen que olvidarse de la parte de seguridad que tienen implantada en la nube. Como yo siempre digo, pues implantar una infraestructura en la nube puede ser mejor o peor, puede tener mejores procesos y procedimientos a nivel de seguridad, puede tener mejores servicios de seguridad, puede tener un equipo más experto, pero yo no puedo en un momento determinado quitarme esa responsabilidad de seguridad sobre mi propia infraestructura por tenerlo en un servicio de cloud premium dentro de una organización. En muchos de los casos, desde Innotec, lo que estamos haciendo es poner una capa más de seguridad en entornos nube para muchas multinacionales que están yendo hacia ese mercado, pero que evidentemente requieren, por tanto, de hacer servicios especializados de, ya sea en monitorización de su seguridad, directamente de forma independiente a la que te da un proveedor de infraestructuras cloud, incluso de servicios de análisis de vulnerabilidades. Evidentemente, creo que ningún o muy pocos proveedores en la nube te evalúan si tus aplicaciones son seguras y si ya de per se tus aplicaciones tienen vulnerabilidades, estando en la nube van a seguir teniendo esas vulnerabilidades. Y yo por acabar un poco también con este tema, ya que he iniciado yo un poco el tema, vamos a ver, yo llevo muchos años en esto, ya tengo cierta edad y he visto muchas modas que vienen y se van. El tema de la nube está clarísimo, como han dicho todos aquí antes que yo, que es algo que ha venido para quedarse. No es tan diferente de otras cosas de las que hablábamos hace algún tiempo, hablábamos de servicios de hosting, de housing, de colocation, bueno, bien, de acuerdo. Está para quedarse. Lo que sí que es cierto es que en algunas aplicaciones es impensable hacer otra cosa que no sea utilizar los servicios de la nube. Y en otras, simplemente, en mi opinión, es que están contraindicados. Y simplemente hay que decidir en cada caso qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer, atendiendo a la legislación, a la regulación de temas de privacidad y atendiendo un poco también a los intereses tanto de la Administración Pública como de empresas privadas que suben sus servicios a la nube. Simplemente quería decir esto. Otro tema que quería sacar, aunque ya nos queda muy poco tiempo, pero desde el punto de vista de la Administración, la Administración es como cualquier otra entidad, solo que tiene una forma de contratar quizá diferente. Manejan información muchas veces sensibles, ¿verdad? Pero las necesidades que tiene la Administración respecto a las que tiene la sociedad en general, yo creo que son muy parecidas. Yo creo que hemos visto hace un rato hoy, sobre todo, alguna charla de nuestros compañeros de Innotec muy interesante con temas de poltergeist en edificios. Nosotros ahí fuera tenemos también una maqueta con sistemas de control industrial. La Administración, en términos generales, le va a pasar lo mismo que nos está pasando en la sociedad en general. Tiene que abrir un poco, digamos, su alcance desde el punto de vista de seguridad, no solo a los servicios IT, sino a los servicios OT, que garantizan, entre comillas, la permanencia de los servicios IT que prestan a sus entidades. Yo creo que este tema es un tema también que va en los próximos años a crecer y a hacer crecer las necesidades de financiación por parte de la Administración en sistemas de control industrial, por ejemplo, en un CPD, algo tan básico como un CPD. Los vectores de ataque lógicos los tenemos todos en nuestro catálogo de riesgos analizados. Un vector de ataque industrial a un CPD que es, digamos, el alma mater de los servicios de tecnologías de la información de una Administración, pues yo creo que no está tan contemplado como riesgo. Y creo que tendrá que ser contemplado también en el futuro. Muy bien, como has dicho, nos queda muy poquito tiempo, así que volvemos a la tradición en nuestro país de los Reyes Magos, no con los camellos de Troya, los Reyes Magos y los buenos deseos. Así que quiero concluir planteándoos, de manera muy concisa, por favor, dos buenos deseos a cada uno de vosotros. ¿Qué puede hacer la Administración Pública de mejora con relación a la ciberseguridad? Y cada una de las entidades que representáis, ¿qué podéis hacer de mejora para refinar vuestra relación con la Administración Pública? Javier, te dejo el último. Bueno, en el caso de qué puede hacer la Administración Pública, pues yo creo que Javier lo ha dicho. La estrategia está, el plan de seguridad está y falta la dotación, pues que llegue, que la dotación llegue y que podamos impulsar toda la parte de ciberseguridad en la Administración Pública en España. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer Panda? Bueno, pues yo creo que nosotros como fabricantes, entiendo que también el resto de mis compañeros, pues debemos de trabajar mucho en la parte de sensibilización y concienciación. Si algo también nos pasa en España es que muchas veces decimos, esto a mí no me va a pasar. Pues esto pasa. Entonces, también nuestra aportación es trasladar a toda la opinión pública, ser un altavoz para que podamos de alguna manera ayudar a que todos nos vayamos concienciando y sensibilizando la necesidad de poner herramientas para mejorar la seguridad. Concienciación, como bien mencionaba Rosa, es vital que tanto las altas esferas como la capa del Cuerpo Superior de Ingenieros en la Administración se conciencien de lo que estamos aconteciendo. Es una realidad, hay que afrontarla y, bueno, yo soy el primero que, por desgracia, lo último que miro cada día antes de acostarme es el móvil, o lo último que toco, perdón. Entonces, bueno, pues hay que llevar esta conciliación hasta el último punto, desde arriba a abajo. La formación es algo vital también. Nosotros insistimos muy mucho desde Palo Alto Networks, estamos, de hecho, relanzando la Palo Alto Networks Academia en España, junto con varias universidades, que la formación es crítica para que los usuarios y los administradores sean los primeros en orientar bien sus medidas de seguridad. Y, por supuesto, la inversión, que, bueno, somos conscientes del trasiego que hemos sufrido desde agosto, pero parece que hay un halo de recuperación. Desde el año 2010 hasta ahora hemos pasado todos por muchas tesituras, pero veo en el espíritu español una sensación de esperanza en el horizonte. Muy rápidamente, yo le pediría a la Administración quizás un pelín más de simplificación a la hora de contratar, contratar, concienciación y demás, bueno, me uno a todo lo que han dicho el resto de componentes. Y, por nuestra parte, en lo que estamos trabajando para ayudar es en hacer que sea más sencillo implantar nuestro producto en este caso, que es donde nosotros podemos actuar. Es decir, sea mucho más sencillo, más sencillo de interactuar con él, más sencillo de instalar. ¿Por qué? Pues porque cuanto más sencillo sea, más formada pueda estar la gente, bueno, pues más fácil va a ser que las redes corporativas de la Administración Pública sean más seguras. Entonces, nosotros eso lo estamos haciendo. Otra de las cosas que también estamos haciendo, bueno, pues al igual que comentaba Rosa, nosotros estamos pasando a la certificación UNEAL2 de Common Criteria, que es, creo, otra de las cosas también importantes de cara a la Administración Pública. Entonces, bueno, pues ese sería un poco mi resumen. Yo totalmente al acuerdo con lo que habéis comentado. Lo único, añadiría a lo mejor, la inversión, pero desde las altas esferas ya de la Administración. Es decir, hay que invertir al nivel de la amenaza. Y la amenaza es tan visible y tan importante, ya no en los medios especializados, sino en los medios públicos. Cada dos por tres nos levantamos con ataque en tal sitio, en tal banco o tal. El otro día era espeluznante el ver cómo desaparecía el dinero directamente de las cuentas de los ahorradores de un banco inglés. Entonces, esto tiene que movilizar de alguna forma, que esto no se resuelve simplemente con buenos deseos y estrategia política, que es imprescindible, pero efectivamente lo que tú reclamabas también, Javier, en ese sentido de muchísima más inversión por parte de la Administración dirigida a este ámbito me parece fundamental. Es fundamental. En el otro sentido, claro, la intención de los proveedores, al menos nuestro, es que se habla de confianza. Es decir, nadie utiliza tecnología en la que no confía. Pero generar esa confianza en usuarios de la Administración, por ejemplo, en este caso, es complejo, lógicamente. Hay que hablar de aspectos no solo de seguridad, que también hay que hablar de aspectos relacionados con privacidad, de cómo gestionamos la información, que es una responsabilidad compartida al final. Hay que hablar de transparencia, absolutamente visible, la forma en la cual se trata y gestiona y se protege la información. Y hay que hablar de cumplimiento. Es decir, no vale dejar al cliente, a la Administración, oye, estas son mis tecnologías y tú sabrás cuáles son tus políticas que tienes que cumplir en función de tu región o de tu industria y allá te las compongas. No, hay que avanzar también, acompañar en la parte de cumplimiento regulatorio. Y esas cuatro pilares son los que forman al final la confianza que intentamos generar. Time is up. Queda poco tiempo. Bueno, por recalcar un poco, ¿qué le pediría yo a la Administración? Ya han dicho mis compañeros la parte de inversión, evidentemente, pero sí que me gustaría un cambio de modelo en el modelo de contratación de la Administración pública. Yo cada vez que reviso los pliegos públicos me echo las manos a la cabeza cuando veo que el peso económico tiene un 70 o un 80 hasta el 100% de una propuesta en algo tan importante como puede ser la ciberseguridad o la seguridad de un acompañado de una Administración pública. Entonces, tenemos que empezar un poco a pensar. Además, ayer hacía una evaluación sobre pliegos públicos y empezaba a mirar cuánta gente ha ganado la propuesta teniendo la mejor valoración técnica y el análisis era un poco escalofriante porque me di cuenta que aproximadamente el 50% de las empresas que tienen la mejor valoración técnica son los que ganan al final la propuesta. Sé que es un punto medio y que es difícil, pero evidentemente tenemos que elevar ese mensaje de que la parte técnica es tan importante como la parte económica para llevar a un marco de seguridad más adecuado. ¿Y qué pediría sobre las empresas de seguridad muchas veces? Pues un poco concienciar a nuestros clientes que muchas veces hablamos de compliance, de cumplimiento y nos quedamos en un marco puramente teórico de evaluación de controles y no vamos más allá. Entonces, tenemos que empezar a hablar de la seguridad como un todo. Y no porque yo determinadas infraestructuras tienen que cumplir una normativa o cualquier elemento, me tengo que olvidar del resto de las infraestructuras porque muchas veces el punto más débil es exactamente lo más olvidado de mi organización, que es por donde me pueden entrar los atacantes y evidentemente ir saltando al resto de los sistemas. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Félix. O sea, diría lo mismo también, pero como no tengo que decir lo mismo voy a decir otra cosa. Yo tampoco voy a hablar de concienciación porque ya se ha hablado y también estoy de acuerdo. Si acaso pedirle a la Administración que eleve, digamos, el público de la concienciación, que lo tiremos hacia arriba porque tenemos que convencer a nuestros mayores, a nuestros jefes, como queramos llamarlo. ¿Qué podemos hacer nosotros como industria? Pues yo creo que hay algo que tenemos que hacer que es invertir más en investigación y desarrollo. Tenemos que conseguir desarrollar más los campos, digamos, poco trabajados aún de la inteligencia artificial con el fin de hacer nuestros servicios, todo lo que tiene que ver con los servicios de analistas, más baratos. ¿Por qué? Porque además sabemos que hay muy poco. Hay muy poco y nos va a costar tiempo tener los analistas de inteligencia que necesitamos para poder prestar los servicios requeridos. Con lo cual, una vía sin duda es la de inversión en producto, en tecnología y en investigación y desarrollo. Y por otra parte, ¿qué le podemos pedir a la Administración? Aparte de lo que ya se ha dicho, pues un poco de confianza. Un poco de confianza también en los proveedores que estamos aquí, o los que estamos aquí y los que no estamos. Confianza en que estamos, digamos, trabajando en un problema complejo, complicado, a veces muy estresante incluso para los técnicos que están trabajando, tanto de la Administración pública como de los propios proveedores. Y que yo creo que, bueno, tenemos que trabajar un poco en esa confianza, en esa relación de público-privada que tenemos. Y una última petición, simplificar los criterios de certificación de productos. Yo ya sé que es complicado y es necesaria, absolutamente necesaria, como veíamos ayer en la jornada de la mañana. Pero tenemos que trabajar un poco en simplificarlo. Nada más. Bueno, la verdad que a lo que decís de los pliegos sí que es cierto que las Administraciones tienen algún problemilla con eso. Pero es que le dan dinero para un seita. Queremos un Ferrari, pero nos dan dinero para un seita. Yo, como creo en los Reyes Magos, yo le iba a hacer tres peticiones a los Reyes Magos. Y siempre pensábamos que el que traía mejores regalos era Baltasar, ¿no? Pues bueno, a Melchor le pido dotación. Dotación presupuestaria para las Administraciones y para los que proporcionamos servicios de ciberseguridad. A Gaspar le pido servicios horizontales, de tal manera que seamos más eficientes en el gasto público que tenemos. Y si podemos hacer un servicio horizontal de ciberseguridad, en cualquiera de los campos, pues llegaríamos a buen puerto. Y a Baltasar le pido concienciación, es que no me gusta hablar de concienciación. Le pido que la ciberseguridad esté en la agenda de nuestras gerencias, de nuestros ministros, de nuestros consejeros en las comunidades autónomas y de nuestros alcaldes. Porque lo que sí que es cierto, como decía antes, que España no es país de estrategias, si el presupuesto que sí que tienen todas las unidades que tienen que ejecutar esas competencias contempla la ciberseguridad como un asunto importante, pues seguramente se derivará más presupuesto hacia eso. Y al niño Jesús, el día 25, le pido que no seamos tan lentos. Ahora mismo ya nos pasó con la telefonía móvil, la veíamos venir y no hemos puesto medidas de seguridad hasta 10, 5 años después. Ahora tenemos el internet de las cosas y tenemos estos edificios inteligentes y tenemos mucho control industrial que no es infraestructura crítica. Vamos a protegerlo ya. Muy bien, creo que han hecho esta mañana en este debate unas aportaciones de máxima utilidad y se merecen un enorme aplauso. Muchísimas gracias por participar a todos los presentes. Y de nuevo desde ASIC, muchas gracias también. Centro Criptológico Nacional